Gracias, amigos y amigas. Soy Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecológica y Desarrollo de CODES, en nombre del Manifiesto de la Recuperación Sostenible. Primero, gracias. Gracias a los 95 inscritos. Gracias a los que asistéis en directo. Gracias a los que lo veréis más tarde, como se ha convertido en una rutina en este país, verlo todo en diferido. Gracias a los panelistas. Son una gente de lujo. Y gracias también a las personas humanas, que han trabajado para que la COP fuera exitosa. Se han esforzado. A veces han tenido más éxitos, a veces menos. Pero esas personas humanas representando a los gobiernos, a las ONGs, a las empresas, que muchas veces cuando se hace un balance general de lo hecho, pues se olvida un poco que detrás hay grandes empujadores de los cambios. Y entonces, muchísimas gracias. Esta es una iniciativa del grupo promotor del Manifiesto por la Recuperación Sostenible. En este grupo está SEOberlife, está el Grupo Español de Crecimiento Verde, está el Instituto de Tecnología para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid, está ECODES y también están personas del Real Instituto Elcano, también del BC3, el Centro de Cambio Climático del Gobierno Vasco, y algunas otras personas vinculadas a los temas de sostenibilidad. Este grupo, en la primavera, en plena primera ola, pensamos que, temerosos de que toda la enorme crisis sanitaria arrumbara el camino de sostenibilidad y de cambio hacia una economía más sostenible y más verde, más neutro de carbono, que se había abierto y se había acelerado en parte, la COP25 en Madrid, temerosos de esto, nos lanzamos a, y de alguna forma, adaptando un manifiesto que había funcionado en Europa en el mismo sentido, nos lanzamos a proponer un manifiesto por la recuperación sostenible para señalar que de esa crisis, de esta crisis, que eran varias a la vez, económica, sanitaria, social, había que salir por el lado verde y reclamamos una recuperación sostenible. Decimos un poco en broma que esto lo lanzamos en mayo y con un gran éxito porque acabaron rubricando la declaración, tanto las personas, los dos secretarios generales de los dos sindicatos, personas de los distintos grandes partidos en España, de los CEOs de las principales empresas, mucha gente del mundo de la academia, de la investigación, de las ONGs, y decimos un poco en broma, para animarnos a nosotros mismos, que como nos oyeron, pues los jefes de Estado de Gobierno ya en julio aprobaron el plan Next Generation. Bueno, a lo mejor no es tan verdad del todo, pero a lo mejor tiene alguna brisna de verdad. Entonces, es una iniciativa de este grupo, seguimos trabajando porque pensamos que apuntar en la buena dirección es bueno, pero lo que toca es hacer de verdad, transformar ese plan en una implementación, en un cambio de sectores, de acciones, de proyectos, de iniciativas. Y entonces, en ese contexto es en el que hemos organizado este webinar, que queremos reflexionar y debatir sobre tres cosas. Uno, valorar la COP26, como lo vemos, que ha pasado, que nos parece lo más reseñable, lo más positivo, lo más negativo. En segundo lugar, qué hacer en España, tras la COP, porque no solo se trata de hacer una autopsia, por así decirlo, de lo que ha pasado, sino se trata de mirar hacia adelante y ver lo que hay que hacer, qué cambios significa la COP, cómo podríamos hacerlo mejor. Y en tercer lugar, qué debe hacer España, España barra la Unión Europea, para impulsar la causa climática. La idea es que las preguntas y las reflexiones las vayáis incorporando en el chat y en mi papel de moderador iré incorporándolas y transmitiéndolas un poco a los panelistas. Y yo me comprometo a que este webinar haya una triple garantía de calidad. Primero, la garantía de calidad de los panelistas. Buenísima gente. Segundo, habrá un espacio para las opiniones. Como moderador, me voy a encargar de que haya tiempo para que las personas que estáis ahí opinéis, comentéis. Y en tercer lugar, también me comprometo a acabar a una hora cierta. Por más que estemos muy lanzados en el debate, no estaremos más de las once y media. Y si es posible, a las once y cuarto, once y veinte acabaremos. Y sin más, voy a presentar a las panelistas que nos acompañan. Con nosotros está Gonzalo Saremiera, que es vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Él contará un poquito más, pero yo creo que este país tiene suerte con tener un grupo de estas características. Está también, nos acompaña Debbie Howell, que es el responsable, el director de gobernanza ambiental, climática de Sea Overlife. Que como les gusta a ellos presentarse, es la organización ambiental más antigua, más longeva de este país. Y nos acompaña también Lara Lázaro, investigadora principal del Real Instituto Elcano, uno de los principales institutos de perspectiva, de análisis, de reflexión, de pensamiento, de mirada larga de este país. Y se incorporarán más tarde, Balbanera Ulargui, que es la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, que tenía un compromiso previo y que fue quien, en nombre del gobierno de España, se tuvo que pelear todas las negociaciones. Y también nos acompañará Joaquín Nieto, hasta hace muy poquito, director de la Oficina Española de la OIT, de la Organización del Trabajo. Y durante mucho tiempo también participante en las cumbres dentro del mundo sindical, como fundador de una fundación como Sustain Labour. Yo creo que tenemos un panel de especialistas muy interesante y variado, porque de alguna forma esos distintos enfoques ayudan a entender mejor lo que pasó. Y entonces yo, sin más, quería abrir un turno. La idea es que también os podáis interrumpir y un turno en el que comentéis un poco, en este primer punto que yo decía, una valoración de la COP, desde vuestro punto de vista, ¿cuáles han sido los avances más notables de la COP? Gonzalo, ¿te animas? Oye, pues sí, me animo. Muchísimas gracias, Víctor, y muchísimas gracias a todos. Se están haciendo ahora muchas valoraciones de la COP, la metáfora del vaso medio lleno, medio vacío. Nosotros vemos que ha habido avances muy positivos, muy positivos en la COP y antes de la COP, porque hay que recordar que la COP es donde se pone el foco mediático, donde se hacen anuncios, pero vemos evolución siempre positiva durante el año. Y desde la COP de Madrid hemos visto, para nosotros, tres cosas fundamentales. Una revolución tecnológica de las energías limpias que hace que todo esto sea fácil. Es verdad que hace que todo esto sea más fácil, pero luego lo siguiente a lo mejor es más difícil. El siguiente elemento muy positivo es que nueve de las diez principales economías del mundo han definido objetivos de neutralidad climática para mitad de siglo, que eso es un avance importante. Y por último, el tema de la fina, o sea, la presión creciente de los inversores sobre los combustibles fósiles. Esos son todos elementos positivos. Bueno, antes de la COP, ¿qué ha pasado durante la COP? Pues nosotros vemos cinco elementos positivos. El primero es que se mantiene el objetivo del 1,5. Hay que recordar que en París, al final, al principio íbamos hablando del 2 grados. Bueno, pues se ha mantenido vivo el 1,5 y es muy positivo. Y se ha mantenido vivo porque Naciones Unidas les ha pedido a las partes que presenten unas contribuciones revisadas al alza el año que viene. Ahí tenemos deberes todos. Tienen deberes las partes, los países, pero tenemos deberes los agentes, las empresas, las ONGs, todos para aumentar nuestra ambición. Segundo elemento positivo, luego lo comentará Lázaro, Lara, pero el tema del cierre, o David, del cierre de las reglas de París. Es un tema más técnico, pero se han cerrado las reglas de París y eso es una cosa muy positiva. Ahora, desde el punto de vista energético, muy importante una mención histórica al carbón. No se pudo ponerlo del cierre del carbón, pero sí una cierre gradual del carbón y eliminación progresiva de los combustibles a fósiles. O sea, al final ineficientes, pero es una mención muy positiva. China e India han estado en todo el proceso y han estado negociando con Estados Unidos. Han estado muy presentes en la cumbre, por tanto, los tres, cuatro principales bloques en la Unión Europea, Estados Unidos, China e India participando. Y por último, la declaración conjunta de colaboración China-Estados Unidos, los dos principales emisores. Esos son los elementos positivos y negativos, solamente dos, que son muy importantes. Primero, con los objetivos y pactos alcanzados, estamos muy lejos todavía de una senda segura desde el punto de vista climática que evite los peores escenarios. Y ahí nos preocupa mucho el informe de la Agencia Internacional de la Energía, decir, no, no, es que si se cumplen los objetivos, lo que se ha dicho la gente, vamos al 1,8. Ojo, esos son anuncios, pero si detrás de los anuncios no hay regulación, no hay política, no hay hechos, se quedan en puro anuncio y, por tanto, queda mucho por hacer. Y un mensaje, hemos hecho, los avances que se han realizado, que son importantes, se han hecho en aquellos sectores donde es más fácil. Por ejemplo, el desarrollo de renovables. Pues las renovables son competitivas y, por tanto, cada vez tienen una penetración más importante en el sector eléctrico. Con las baterías, también cada vez más fácil, cada vez más competitiva, pero los esfuerzos que quedan son importantes. Definitivo, una valoración positiva, pero no podemos caer en la complacencia y tenemos que seguir trabajando en modo urgente y luego hablaremos de eso para seguir descarbonizando el mundo al final. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Gonzalo. Yo decía antes que agradecía a los inscritos y a los presentes, pero los presentes tendrían que tener prima, porque no es lo mismo inscribirse y luego verlo más tarde que participar en directo. Entonces, los presentes tienen que tener prima y, por eso, en el chat, si os fijáis, estamos colocando algunos de los links a los documentos y las iniciativas de la COP. Para esa prima a los presentes. Lara, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los aspectos más positivos de esta COP26? Pues muchas gracias, Víctor. Yo creo que para realmente analizar los resultados de la COP de una manera un poco sosegada, porque es cierto que cuando uno va a la COP, esa entrada siempre era con la sociedad civil demandando una mayor acción, que es absolutamente fundamental y lo sabemos, de acuerdo a la ciencia es así, y luego los resultados y las narrativas que se construyen después. Yo creo que para empezar a analizar esos resultados es importante entender que entrábamos en la COP y la presencia de la COP del gobierno del Reino Unido entraba a esa COP diciendo nosotros queremos mantener este objetivo del 1.5 grados vivo. Para esto, en 2020 se tenían que presentar unos NDCs que estuvieran alineados con París y no solo con París, no solo con la horquilla de París, que decía que el aumento de la temperatura tenía que estar bien por debajo de los 2 grados con respecto a la media de la era preindustrial, sino también haciendo esfuerzos, sino también haciendo esfuerzos, los mejores esfuerzos para llegar al 1.5 grados. Teníamos este año también que presentar, el año pasado, pero bueno, con la pandemia estos plazos se han alargado, estas estrategias de largo plazo. Había, como indicaba antes Gonzalo Saltenera, que cerrar el libro de reglas del Acuerdo de París. Esto suponía tres elementos básicos. Primero, cerrar el artículo 6, que bueno, que lo que indica el artículo 6, o lo que hace referencia al artículo 6, es a los mecanismos de mercado y no de mercado. Es decir, a dar una flexibilidad basándonos en la experiencia que teníamos del protocolo de Kioto para que las reducciones de emisiones se produjeran allá donde es más eficiente cuando había partes del acuerdo, en este caso de París, que tenían dificultad para hacerlo. Entonces, esto nos ha llevado, finalmente, pues seis años desde París. Había que cerrar también los marcos temporales comunes para las NDCs, para los compromisos determinados a nivel nacional. Y había que cerrar el marco mejorado de transparencia. Esto con respecto al libro de reglas de París. Había también que mostrar los avances y si habíamos llegado o no en cuanto a la financiación climática internacional. En 2009, en Copenhague, en esta cumbre que sabemos que fue un fiasco diplomático, pero no así tanto en los elementos, porque hay muchos elementos de Copenhague que luego se rescatan para París y se celebran como un éxito. Pero ya en Copenhague nos comprometimos a que en 2020, a partir de 2020, anualmente, y haciendo una revisión en 2025 al alta, que esto entraba ya en el Acuerdo de París, pues que los países desarrollados daríamos mil millones de dólares a los países sin desarrollo para sus objetivos, para el cumplimiento de sus objetivos de mitigación y adaptación. Y teníamos también que avanzar en el establecimiento de un objetivo global de adaptación y hacer operativo la red de Santiago de pérdidas y daños. Con respecto a estas expectativas iniciales, yo creo que es importante indicar que si comparamos dónde estamos ahora con dónde estábamos en París, en París, las políticas que estaban encima de la mesa nos llevaban más allá de 3 grados centígrados. Los compromisos que había en París nos llevaban a 2,7 grados centígrados de aumento medio de las temperaturas globales. Lo que tenemos ahora encima de la mesa, en cuanto a las políticas actuales, nos llevaría a un escenario de un aumento medio de las temperaturas de 2,7 grados. En el mejor de los escenarios, como mencionaba Gonzalo antes, estaríamos en un aumento de las temperaturas de 1,8 grados centígrados. Pero esta estimación que la daba la Agencia Internacional de la Energía tiene que verse ampliada. Y si uno analiza lo que nos dice Climate Action Tracker, el cumplimiento de todos los compromisos que están ahora mismo encima de la mesa, nos darían un rango de aumento medio de las temperaturas de entre ese 1,8 y 2,4 grados centígrados. Es decir, bien por encima de los objetivos del Acuerdo de París. Con lo cual, ¿se ha avanzado? Sí. ¿Se ha avanzado con respecto a París? Sí. Pero estamos muy lejos de donde tenemos que estar. Es decir, tenemos que seguir avanzando. El otro día hablaba Mar Asunción de WWF sobre la vergüenza que sentía con respecto al no cumplimiento de los compromisos financieros de Financiación Climática Internacional. Es conocido que antes de entrar en la COP sabíamos que no se iba a producir ese cumplimiento, esos compromisos de Financiación Climática Internacional. La presidencia del Reino Unido sabía esto y se ha puesto encima de la mesa un plan para que se cumpla de manera retrasada ese compromiso de Financiación Climática Internacional entre 2022 y 2023, con lo cual tenemos deberes pendientes también el año que viene y el siguiente a este respecto. Se ha puesto en marcha un programa de trabajo de dos años para ayudar a determinar ese objetivo global de adaptación. Se ha comprometido, nos hemos comprometido a multiplicar por dos la financiación para la adaptación en 2025 con respecto a los niveles de 2019. Esto es una demanda de los países en desarrollo muy clara porque la financiación climática internacional está ahora mismo básicamente dedicada a temas de mitigación en el entorno de las dos terceras partes de esos menos de 80.000 millones que se analizaron por parte de la OCDE, con datos de 2019, que es el último dato que hay disponible. Se ha empezado a operacionalizar la red de Santiago de pérdidas y daños. Hay un programa de trabajo para el desarrollo de las modalidades operativas e institucionales. Y también no se consiguió que hubiera lo que se llamaba en algunos de los textos una facilidad para las pérdidas y daños, es decir, un instrumento para financiar las pérdidas y daños, pero se ha establecido un diálogo sobre financiación en materia de pérdidas y daños que va a durar hasta 2024. Y hay, como se ha comentado también en diversos foros, una agenda de acción climática que yo creo que desde la literatura del análisis de las políticas climáticas se podría asimilar a lo que son unos clubes normativos para el aumento de la ambición, que además se refuerzan porque dentro de las actuaciones del secretario general de Naciones Unidas se da el establecimiento de un grupo de alto nivel para medir el progreso en este marco. Es decir, yo creo que los primeros, los mensajes fundamentales, si se quiere, es que hay una señal inequívoca de que tenemos que tener un futuro de emisiones netas nulas si queremos evitar las pérdidas consecuencias del cambio climático, que el progreso es insuficiente, pero hay progreso, que se ha cerrado el libro de reglas de París, que se avanza en materia de financiación para la adaptación. Algo que es importante desde el punto de vista académico es que, por primera vez, porque en Madrid no se logró, se da la bienvenida al informe del IPCC, cuya primera entrega se presentó del sexto informe de evaluación en agosto de este año. Ese dar la bienvenida supone también un reconocimiento explícito a la necesidad de limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados y no solo eso, sino también a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% en 2030 con respecto a los niveles de 2010. También aquí es necesario resaltar que, con todas las contribuciones que se analizaron por parte de la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático hasta principios de noviembre, es decir, hasta un poquito empezada la cumbre, estamos encaminados a un aumento de las emisiones de un 13,7% en 2030 con respecto a los niveles de 2010. O sea, que la brecha es muy grande. También coincido con Gonzalo Santemiera en que esa señal del fin de la era del carbón es fundamental y en resaltar también que esa referencia a la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes es fundamental. Ahora bien, el último informe del FMI indicaba que los subsidios a los combustibles fósiles en 2020 ascendían a 5,9 billones, billones anglosajones o billones nuestros y también tenemos que ser conscientes de que en foros anteriores y en acuerdos anteriores como el protocolo de quieto ya se mencionaba esta eliminación gradual y ordenada de los subsidios a los combustibles fósiles. Claro, no lo había dicho, pero hay un premio para las intervenciones más breves. Entonces, de momento va ganando Gonzalo y la segunda Lara. A ver qué tal va David en este concurso internacional de brevedad. Entonces, David, quizá a lo mejor no tanto resaltar lo general, sino desde tu punto de vista en el caso de la biodiversidad, ¿cómo lo ves? Bueno, encantado de participar. Como has dicho tú, Víctor, un panel de lujo y eso que todavía falta gente. Así que muy bien montado el debate. Y antes de entrar en un tema que trabajamos bastante desde BirdLife International y Say BirdLife en la COP, un par de impresiones un poco más generales, sin entrar en lo que ya han comentado bastante en detalle Gonzalo y Lara. Y primero, siempre te preguntan desde los medios o tu oficina o familia, bueno, ¿qué tal? El balance global. Y leí un blog muy interesante que hablaba de las malditas, de la lectura, de las malditas lecturas. Que si son una pérdida de tiempo y no valen la pena. Que son todos hipócritas llegando en avión. ¿Cuántos sacrificios supone para mí? ¿Cuánto va a costar todo esto? Que si la decepción de las ONGs. Que si fue una buena o mala COP para la presidencia británica. Casi tópicos, ¿no? Pero ayudan a entender la enorme complejidad que es pasar por estas cumbres negociando, cerrando literalmente decenas de textos, todos consensuados. Entonces es muy difícil sacar una nota cuando de verdad se trata de sacar notas sobre una cuarentena, cincuentena de asignaturas. Y el problema, todo el mundo, si fuera una clase de casi 200 estudiantes, a todo el mundo le toca sacar un 9. Y todos los años siguientes, en todas las COPs. En todas las asignaturas. Y todo el mundo tiene que ayudar al resto en proyectos comunes en la clase. Pero resulta que algunos no son tan dispuestos a ayudar. No tienen los materiales necesarios para hacer el proyecto en común. En su casa está mal visto estudiar. Entonces sacar una buena nota de conjunto, que es lo que hace falta en estas dos, todas, es muy, muy, muy complicado. Y a lo mejor sacamos un 5 rasgado. Un 5 un poco cuestionable, ¿no? Pero como nota promedia de los esfuerzos de 197 alumnos con 50 asignaturas. Un poco para explicar la complejidad del tema. Y sí noté en los plenarios finales, pues mucha frustración, dolor en las intervenciones. Mea culpa colectivo. Y reconocimiento de estar muy por detrás de lo que hace falta. Para estar en esa senda de mágica casi de un grado y medio. Señales positivas. Pues en los textos finales se habla de verdad de esta década crucial. Esta década crucial, efectivamente. Si no conseguimos doblar la curva. Pues para utilizar una expresión que se ha utilizado mucho estos años. Estos dos años. Pues muy mal vamos. Hay que hacerlo esta década. O si no, vamos a tener problemas gravísimos, gravísimos. Que ya tenemos problemas bastante gordos con el cambio climático. La revisión para 2022 de los compromisos. Entonces, hay que volver dentro de un año con los compromisos aumentados. Y luego pasaremos a ver qué supone esto para España y qué supone esto para la Unión Europea. Con sus propuestas sobre la mesa antes de la COP y a ver qué supone para eso. Y en cuanto a la biodiversidad. En cuanto a la materia, del papel de los ecosistemas, la biodiversidad, la naturaleza en la acción climática. Pues fue una buena COP en el sentido de avances en comparación con la COP de Madrid, con la COP 25. Entonces, se ha ido un poquito más allá de una mera mención del tema como si es importante. A vincularlo, por ejemplo, a destacar de forma muy clara la importancia de la conservación y restauración de los ecosistemas en las políticas y las decisiones nacionales y locales. Entonces, y luego pasaremos también a hablar de acción y política nacional y local. ¿Qué supone esto para energías renovables en el territorio? ¿Qué supone eso para sumederos? ¿Qué supone eso para la bioenergía? Bueno, para citar algunos ejemplos de temas que son muy complejos. Pero ya sabemos desde la ciencia, del informe del IPS y IPCC, que si hacemos todo lo posible por cumplir a la vez con la máxima ambición de conservación de la naturaleza y la máxima ambición de acción climática, tenemos grandes posibilidades de también estar haciendo lo mejor posible en términos de justicia social. Y ahí tenemos la semilla de algo interesante para materia de naturaleza para la próxima COP, también camino del convenio de biodiversidad en China, que por cierto, en los textos previos para esa COP, se habla de un objetivo concreto del papel de la naturaleza en la reducción de las emisiones. Curiosamente, eso no figura en el convenio del clima, por ahí está en el texto previo, texto de negociación de cara a la COP de biodiversidad en China. Entonces, lo dejo ahí, no sé si gana un premio de biodiversidad, pero habrá otros tornos y retomaremos otros asuntos. El concurso sigue, el concurso sigue. Yo os quería preguntar, porque he estado viendo un poco las... Tú decías ahí, David, las malditas lecturas, ¿no? Yo he estado viendo las reacciones muchas veces de organizaciones, ecologistas, ambientalistas, también de medios, ¿no? Y mi impresión, no sé cuál es la vuestra, ¿no? Que se pone el foco prácticamente en el 95% del análisis en la COP del consenso, en la COP de los 197 alumnos, que decía David, ¿no? De los 197 países, ¿no? Y prácticamente se desprecia el análisis, no se pone el acento y queda totalmente oscurecido, ¿no? De la COP de los acuerdos voluntarios, bien de países, multiactor de países, de regiones, de ciudades, de empresas, ¿no? Como si eso no existiera o si no fuera relevante. Cuando desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Me gustaría saber vuestra opinión. Desde mi punto de vista, esos acuerdos voluntarios de pioneros, que en esta ocasión sí que son concretos a fecha cierta, por ejemplo, el tema del metano, reducir un 30% de las emisiones para el año 2030, ¿no? Prefiguran el porvenir de grandes sectores económicos. Desde mi punto de vista, de modo y manera, que para esos sectores, lo que se ha acordado allí, por unos cuantos, ¿no? Va a marcar el futuro. Y de hecho, las compañías automovilísticas que no rubricaron el acuerdo relativo a toda la electrificación de la movilidad, pues seguramente se verán presionadas para hacerlo pasado mañana, ¿no? Y en el metano, España que firmó, pues entonces ahora de repente habrá una presión para todos los vertederos urbanos de este país a ver qué pasa, cómo reducir el metano, o todo el sector agroalimentario. Quiero decir que, desde mi punto de vista, y a lo mejor he estado equivocado, ¿no? Estos acuerdos sí que son muy importantes. Me gustaría ver un poco, conocer vuestra opinión, ¿no? De qué pasa con esta segunda COP, este segundo anillo de la COP, de anuncios, de iniciativas voluntarias, ¿no? No por consenso, ya no por consenso de pioneros. ¿Cómo lo veis? Voy yo. Sí. Vamos a ver, yo, primero, aquí hay dos temas, el proceso formal y el informal. En el proceso formal ha habido muchos avances. O sea, no, ayer estuvimos en otro evento y no sé quién decía que le ponía un 5 al proceso. Hombre, en el proceso formal ha habido muchos avances, se han cerrado las reglas, se ha mantenido el 1,5, la revisión el año que viene de los planes, los marcos de transparencia, se lanza el balance global 2003, 2023, donde tienes que hacer una evaluación de todos los planes presentados hasta ahora. O sea, yo creo que el proceso formal ha sido importante. Pero el proceso informal, como tú decías, Víctor, ha sido muy importante y nunca habíamos visto, yo creo, tantas declaraciones positivas, tantos compromisos, tantos acuerdos. Nunca. También es verdad que nunca habíamos visto ni en la cumbre de Madrid tanta presencia empresarial. O sea, esto es muy serio. Nos decía gente del sector financiero que hay un antes y un después de Glasgow. O sea, ha habido la declaración de Estados Unidos y China, que es la colaboración en marcos regulatorios, estándares, en temas tan importantes como la transición energética, la electrificación, la economía circular. Esto es importantísimo y esto no está dentro del proceso formal. Tampoco está dentro del proceso formal lo de India, que anunció 500 gigavatios de energías limpias a 2030. Es verdad que ha anunciado la neutralidad climática a 2070. Parece lejos, pero es que es India. Pero ya ha dicho 2030, 500 gigas. Eso es un mensaje al carbón. O sea, otras declaraciones y alianzas en transición energética. Ha habido mucho de cierre del carbón. Muchos compromisos de muchos países en el Powering Pascual Alliance. Ya son 30 países. Eso anima al resto a, durante todo este proceso hasta Egipto, pues a incorporarse. La colaboración tecnológica, financiación en transición justa. Hubo un acuerdo importantísimo de colaboración público-privada con el foco en Sudáfrica para el cierre del carbón en Sudáfrica con financiación pública y privada. Se da dinero privado para el cierre del carbón en Sudáfrica. Refuerzo de alianzas existentes. La alianza Estados Unidos-Europa para reducir el 30% del metano. Supera ya los 110 países. Es cierto que no está en China ni Rusia, pero ya veremos. Ya veremos si habrá presión. Y China y Rusia no están en esta, pero están en otra. El Powering Pascual Alliance, que os he dicho, 30 nuevos miembros. Fuertes anuncios en financiación climática. De Japón, de Dinamarca, Banco Mundial, España. Se ha comprometido con 1.350 millones a partir de 2000. Son muchas cosas, ¿no? A pesar de que no se llega a los 100.000 millones, pero te estás acercando. También como elemento negativo en todo esto, fíjate, nosotros hemos visto menor protagonismo de la Unión Europea. David y Lara ha estado menos presente. Menos presente. Yo no sé si es una estrategia, pero ha estado menos presente. En definitiva, que los avances en este proceso informal, Víctor, son importantísimos. Nunca había habido tanto avance y ahora el reto, evidentemente, es implementarlo. Que tú has dicho. A mí me gusta lo de la década clave, que decía David, pero yo iría a los próximos tres años. O sea, esto de la década parece que puedes ponerte en 2026 o 2027. No, no. Esto es ya. 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 Y esto estoy de acuerdo con David, con el tema. Hubo muchísimo, muchísimo... Se le dio mucha importancia a la preservación y mejora de la biodiversidad. O sea, tenemos que hacer frente al mismo tiempo a la crisis climática y a la crisis de biodiversidad. Entonces, hay que lanzar alianzas y ahí estamos abiertos para colaborar con ONGs, lo sabe David, pero con todo el mundo para en el desarrollo de esta transición energética, cómo podemos hacer para preservar y mejorar esa biodiversidad en un país como España, que hablabas antes, que tiene una biodiversidad riquísima. Gracias. Lara, ¿cómo ves esto, lo que llamaba Gonzalo, esa parte informal de la COP? Pues yo creo que aquí destacaría, aparte de estar de acuerdo con que los anuncios han sido muy significativos, tanto en Metano como en esa alianza de Glasgow para... de las finanzas para la neutralidad climática, con... creo recordar que eran 130 billones anunciados antes de la COP, con el anuncio también del fin de la desertificación, del fin de la deforestación, perdón, en 2030. En fin, creo que ha habido una playa de anuncios muy, muy significativos aquí. Quizás, desde un punto de vista más académico, yo lo que me planteaba al pensar en esto, al reflexionar en esto, era si las futuras COP van a ser clubs de COPs, ¿no? Entonces, en ese concepto de los clubs climáticos se diferencian clubs normativos, clubs de negociación y clubs transformacionales, ¿no? Entonces, todos estos anuncios entrarían dentro de esos clubs normativos, ¿no? Dan la señal, hacen los anuncios fundamental y yo creo que también salió en la primera semana de la COP que estos clubs normativos realmente luego materialicen, es decir, actúen para cumplir con esos compromisos y se haga un seguimiento riguroso, porque si no, corremos el peligro de crear una desafección y ahondar en la falta de credibilidad que ya está encima de la mesa en ciertos aspectos, entre otras cosas, porque no estamos cumpliendo con nuestros compromisos de financiación climática internacional y eso fue un punto también yo creo muy doloroso para la COP y para el proceso formal de negociaciones, o sea que creo que ese club normativo de aumento de la ambición es muy importante, será muy importante a futuro y es importante que se siga y que se haga una buena monitorización. Hay otro club que yo creo que es importante seguir que es el club de los clubs de la negociación en el marco del G7, en el marco del G20, si nosotros analizamos el lenguaje que aparecía en los comunicados del G7 y el G20 el año pasado, ya vemos que se aceptaba por ejemplo lo que luego causó tanto revuelo con respecto al carbón, ese phase down en lugar de phase out, bueno pues ese término ya estaba en estos comunicados, igual que la eliminación de los subsidios ineficientes con la coletilla de ineficientes a los combustibles fósiles, bueno pues esto ya está en otros comunicados, con lo cual hay que prestar atención a los clubs normativos, hay que prestar atención a los clubs de negociación que están fuera de la COP, también se pone encima de la mesa si se pueden generar unos clubs transformacionales, por ejemplo a través de iniciativas compartidas que no individuales sobre los impuestos de ajuste en frontera, sobre el carbon border adjustment mechanism, hay una discusión, hay un debate, quizá todavía a nivel teórico, y hay una pregunta sobre si esto va a añadir o puede minar el futuro de las negociaciones climáticas internacionales y es importante entender que en un problema global necesitamos a todos los países y el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático es el lugar a negociar y que el resto de los clubs en mi opinión deberían acompañar a ese proceso y no se debería cuestionar si este proceso es válido o no, podemos decir que es más lento de lo que necesitamos, pero es el foro donde los países en desarrollo acuden, se les escucha y tienen la capacidad de que la agenda recoja también sus demandas y sus necesidades. El 1.5 grado no fue una demanda de vamos, fue una demanda que se puso encima de la mesa gracias a los pequeños estados insulares y los países en desarrollo. Gracias. Muchas gracias, Lara. Abocarías, pues, por una especie de existencia de un ecosistema pluriforme de gobernanza climática con procesos en paralelo a veces formales de todos, a veces de clúster, de cambio, ¿no? Que en realidad parece que vamos a eso, que estamos en eso, ¿no? Claro, es en lo que estamos por darle esa estructura un poco mental porque hay veces que con tantos anuncios es un poco complejo, entiendo, desde el punto de vista social entender qué es lo que está pasando. Hay una sensación de árbol de Navidad con miles de bolas que no se sabe si suma, si no suma y entonces yo creo que ese ordenar y monitorizar y seguir e implementar para dar credibilidad y avanzar todos en la misma dirección es lo que nos queda futuro. David, ¿cómo ves? Porque yo creo que en las organizaciones ambientales ha habido esa especie de como que no fuera tan relevante este ecosistema de acuerdos voluntarios, más informales, ¿no? Y decía, también me gustaría que te referías, decía Sonia en el chat, ¿no? Que también en la COP participaron activistas y ciudadanos, ¿no? Es decir, ¿cómo ves un poco esa participación de la sociedad civil, ¿no? Que si hemos hecho un anillo del consenso, otro anillo de acuerdos voluntarios de grandes actores, pero hay otro anillo de la presión cívica, ¿no? Que seguramente es al que se refería Sonia, ¿cómo lo ves, David? Pues, partiendo del ciclo en el centro hay el tema formal, pero también influido mucho por un acuerdo bilateral, pues, tuvimos el gran anuncio que ha mencionado Gonzalo de Estados Unidos China, los dos gigantes, ¿no? Que a pesar de sus muchísimas diferencias ideológicas y comerciales y geoestratégicas, pues, consiguieron, en parte, por una relación entre dos hombres, dos enviados especiales, consiguieron plasma un acuerdo sobre mucha materia muy interesante de cara a la negociación formal, ¿no? De cómo uno que ha metido muchísimo históricamente no quiere reconocer su responsabilidad en determinadas cuestiones, pero reconoce que tiene que ir mucho más lejos y otro cuyas emisiones han aumentado casi de forma exponencial en los últimos 20 años, también reconociendo que no puede seguir así y hay que dar más señales de certezas sobre cómo apanar esa curva y empezar a bajar. Y, bueno, el acuerdo de los bosques que se ha puesto en el chat, pues, el día después de firmar ese acuerdo, de Indonesia se desmarcó y pensó, uy, que no tiene que haber firmado eso por algún motivo. Y, leendo el acuerdo, es un compromiso de revetir, de parar y revetir la deforestación y degradación forestal para 2030. Con la tasa que lleva Brasil, si su obligación no es revetirlo hasta 2030 bajo ese acuerdo, pues, pues no, no es un acuerdo interesante. Y, también hay una tendencia también de mirar los países en las zonas tropicales, con grandes selvas, muchas veces con problemas muy graves en cuanto a una democracia bastante débil, gobernanza en términos occidentales, con instituciones como cuestionables y muy débiles, preguntarnos el por qué. preguntarnos el por qué y cuántos de esos países enormemente importantes ahora mismo en esta cuestión hace dos siglos o un siglo o 70 años eran colonias de grandes poderes occidentales que llevan siglos emitiendo. y ahora queremos materias primas baratas importadas de esos países, pero hoy importar pienso barato para engordar cerdos y exportar cerdos a China supone talar bosque tropical en América Latina. Entonces, hay muchas incoherencias muy incómodas en estas cuestiones ahora mirar estos acuerdos bilaterales, multilaterales, informales o no. Y simplemente otro ejemplo también relacionado con la naturaleza, el compromiso de los líderes por la naturaleza, The Leaders Pledge for Nature en inglés, se comprometieron los jefes de gobierno del Estado que firmaron ese compromiso hace unos cuantos meses antes de la COP a garantizar que en el convenio del clima hacían todo lo posible por aumentar la ambición en decisiones y en acción climática con la naturaleza en el centro. Y me parece que unos cuantos se habían olvidado de ese compromiso durante la COP porque ese compromiso no figuró en sus declaraciones en plenarios, en las posiciones de sus negociadores y en el texto final. Entonces, sí, cogemos muchas veces con pinzas estos acuerdos, sobre todo si al volver a casa no se convirtieron en lo que se dice aquí enséñame el BOE e incluso cómo vas a cumplir lo que se ha publicado en el BOE. No solamente que lo ponga en el BOE sino que se cumpla que se cumpla y sabemos que también hay problemas en España y en otros muchos países con lo que se aprueba como leyes y normativas. Y en cuanto a la sociedad civil y la ciudad de Glasgow yo creo que fue bastante interesante ver la acogida de Glasgow la COP estaba en todos los medios como fue el caso en Madrid en la radio a las 6 de la mañana cuando me tocó levantarme estaba siempre en la radio y a altas horas de la noche volviendo a casa en la televisión en la radio también y en muchos medios y mucho interés en la materia un camarero me preguntó qué estaba haciendo en la COP y por qué y estaba impresionado y también muy agradecido y pues muchísimas gracias por tu trabajo porque lo estás haciendo en condiciones muy difíciles lo sé por lo que me cuentan en la radio lo que veo en el periódico por el COVID y por no tener acceso debido a espacios de negociación que pasó desgraciadamente demasiado sobre todo en la primera semana la COP en la segunda empezó a mejorar un poco pero ya se habían cerrado documentos entonces hubo incluso errores en las negociaciones en parte por la ausencia de la sociedad civil en los espacios de negociación en las salas y eso los abogados de convenios internacionales ya han puesto una queja formal ante el secretariado del convenio por esa cuestión que fue bastante lamentable sobre todo la semana que viene perdón me he extendido un poco pero me tocan de lleno sí pero has puesto el acento yo creo que en un tema que es relevante y es que en realidad hay que analizar cada uno de esos acuerdos y cada uno de esos declaraciones una a una unas son más interesantes otras menos unas permiten potenciar y apalancar a partir de ellas otras no tanto quiere decir que ese análisis una a una yo creo que es muy relevante y que hay que hacerlo ha pedido la palabra Gonzalo y yo quería un poco ya con él el empezar un poco la segunda parte de qué hacer en España qué hacer tras la COP es bueno valorar la COP qué hacer en España tras la COP qué oportunidades se abren a partir de la COP qué riesgos existen y qué conexión podría haber entre el proceso post-COP y el plan de recuperación eso sería un poco Gonzalo cuando quieras pues yo iba a responder a eso me iba a centrar en las oportunidades o sea por qué estábamos tantas empresas en Glasgow entre otras cosas porque esto está lleno de oportunidades empresariales y de generación de valor añadido y de generación de empleo ¿por qué? porque hacer frente al problema del cambio climático descarbonizar supone cambiar la economía por completo entonces esto esto es una revolución industrial y yo creo que todos aprendimos en David tú porque estudiarías en el Reino Unido pero en España que perdimos las anteriores revoluciones industriales en España porque llegamos tarde porque no teníamos petróleo porque no teníamos carbón porque no bueno pues ahora estamos muy bien posicionados para aprovechar las oportunidades de esta revolución industrial global ¿por qué? porque tenemos recursos naturales y si vamos a una economía con renovables pues vamos a tener más renovables que otros países y por tanto vamos a tener una energía más segura y más asequible a futuro más asequible que nuestros competidores del norte de Europa pero es que también tenemos empresas punteras grandes pequeñas medianas en sectores claves de futuro en renovables en automóviles en gestión de aguas tenemos un capital humano que se puede adaptar a estas nuevas realidades y tenemos la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad también para generar empleo y para que siga habiendo apoyo social a estos procesos y para mí esa es la clave entonces tenemos que tener políticas 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 que vayan en esta dirección y que o sea yo lo que quiero dejar claro es que o aprovechamos nosotros estas oportunidades o lo van a aprovechar otros o sea hay una competencia global entre empresas hay competencia entre regiones entre países por aprovechar estas oportunidades y nosotros si queremos aprovecharla tenemos que ser ambiciosos y tenemos que ser focalizar bien en los sectores en los que queremos porque no podemos apostar por todos los sectores entonces hay que ver en qué sectores somos competitivos en España en las redes eléctricas en las renovables en las baterías si queremos hidrógeno verde y focalizarnos allí para que las empresas que están en toda la cadena del sector productivo sean competitivas porque aquí lo que hace falta es ser competitivo al final la política industrial lo que tiene que hacer es que animar a las empresas ayudar a ser competitivas en toda la fase de cadena de valor de estos sectores y esto es ver en cada uno de los sectores que se tienen que descarbonizar cómo están las empresas españolas y hacer ayudas por ejemplo el caso del País Vasco pues el caso del País Vasco tiene unos clúster industriales y acaba de presentar un super clúster en Glasgow en todos estos temas muy dirigido a aprovechar las oportunidades industriales y estuvimos con Arantxa Tapia la consejera y tiene claro que esto va de clima esto va de salud de medio ambiente de contaminación va de biodiversidad pero también va de revolución industrial y para mí la clave y la tarea que tenemos es que entre todos y creando alianzas y tenemos alianzas pero hay que potenciarlas entre las empresas empresas de diferentes sectores empresas con ONGs con colaboración público-privada que se está haciendo pero hay que hacer mucho más para avanzar y para acelerar la acción con urgencia para aprovechar las oportunidades Muchas gracias muchas gracias Gonzalo por ese por ese foco en la revolución industrial yo creo que todos nos quedamos un poco doloridos en este país cuando veíamos como casi teníamos que estar suplicando en las escalerillas de los aviones que bajaran y nos puso un poco como frente al espejo de la erosión que se había producido en nuestro tejido industrial en ese sentido yo creo que es muy relevante Lara ¿cómo ves? ¿qué habría que hacer en España tras la COP? ¿cuál sería un poco el camino? Pues yo creo que el impulso de la COP y esa señal muy clara hacia una economía y un modelo de desarrollo de 1.5 yo creo que lo que podría hacer o lo que podríamos hacer es apuntalar el marco estratégico de energía y clima con todos los deberes que nos depara ese marco estratégico todos los deberes pendientes que tenemos en cuanto a la ley de cambio climático y transición energética incluyendo por ejemplo el desarrollo y vuelvo aquí un poco a incidir en la importancia del papel de la ciencia incluyendo el desarrollo del comité de personas expertas sobre cambio climático cómo vamos a operacionalizar eso cómo vamos a hacer que su trabajo pueda informar de manera pueda evaluar el progreso de las políticas y pueda informar sobre dar sus recomendaciones sobre cómo debemos hacer la transición creo que hay que dar un impulso a los niveles subnacionales a las regiones a los gobiernos locales para que bueno pues apoyen todo este proceso de transición y creo que estas serían las dos cosas básicas creo que también es importante entender o beber del espíritu de la COP en lo relativo abrir una discusión que yo sé que es delicada porque en muchas conversaciones que hemos tenido con distintos partidos políticos con distintos funcionarios de distintas instituciones abrir la conversación sobre las pérdidas y los daños no solo en los países desarrollados sino también no solo en los países en desarrollo sino también en los países desarrollados creo que también se podría dar un impulso a nuestras alianzas transnacionales con la red iberoamericana de oficinas de cambio climático sé que lo decimos muchas veces pero dentro de ese espíritu de los de los clubes de los clubes de negociación a los que me refería con anterioridad que que ayudan a a luego ¿no? realimentar los procesos internacionales pues yo creo que España ahí siempre puede decir cosas muy positivas con todo el trabajo que ha hecho ahora que ya está aquí Valvanera me habrá oído decir esto un montón de veces pero pero bueno que se que se apoye y que se que se expanda ¿por qué no? a otras a otras regiones para que haya ese ese entendimiento ese mayor entendimiento técnico y mayor entendimiento de demandas porque Europa ha ido a la COP26 con muchos deberes hechos con el pacto verde europeo con el paquete 55 y yo creo que hay una labor todavía de explicación para que se entienda que se está haciendo y yo creo que España en ese sentido pues puede apoyar esta agenda por un lado nacional y por otro lado internacional vale 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 bueno estoy hablando con Joaquín Nieto que lo anunciamos al principio y me dice que se va a conectar que ha tenido un incendio en la casa entonces vaya 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 lío cuando cuando hablaba Lara de pérdidas y daños también también hay pérdidas y daños en la micro en lo micro verdad me parecía cuando cuando soía Lara y Gonzalo que me dice Gonzalo a través de chat que tiene que irse pronto pero cuando hablabas antes Lara de los club transformacionales a nivel internacional quizá conectando con lo que decía Gonzalo temáticamente quizá sería la hora de construir a nivel nacional por sectores esos club transformacionales incluyendo a los sectores públicos privados de todo tipo a los que aludía Gonzalo quizá sería tiempo para eso David Gonzalo si en el momento que te tengas que ir te excusamos muchísimas gracias por tu participación te vas a perder el tramo final que va a ser más interesante no sé si vas a poder optar a ganar el premio porque claro esta deserción pues no sé no sé bueno David pues a la hora de aterrizar en España lo que se habló se negoció salió de la cop la verdad es que lo estaba pensando el otro día y viendo a Valvenera seguramente estará de acuerdo conmigo yo no me acuerdo de un periodo de dos o tres años tan intenso tan intenso en actividad legislativa en este país en materia de cambio climático y energía en parte impulsado por el marco europeo pero también por desgraciadamente mucho deber no hecho a principios de la década pasada y bueno ya ya tenemos una asamblea ciudadana de cambio climático que no se ha hablado todavía está en marcha soy consciente de las críticas lanzadas de mi sector a la forma de preparar y poner en marcha esta asamblea yo creo que hombre si uno tiene que andar primero hay que levantarse hay que saber levantarse y empezar a andar pero me parece un poco injusto pedir ir a velocidad de sprint para estar en el podio de los Juegos Olímpicos con el diseño de un proceso totalmente novedoso en este país entonces en cuanto a la asamblea ciudadana por el clima animaros a todas las personas en esta llamada a interesaros por el proceso y a seguir porque arranca fuerte antes de navidades y me parece muy interesante hay agendas sectoriales brutales donde vamos mal en el tema del agua tenemos planes ideológicos sacados a consulta pública que francamente no están a la altura de hace 25 años cuando se habló por primera vez de la directa marco del agua y estamos todavía rehenes de una política del siglo XX por no decir un siglo anterior desgraciadamente soy consciente de la polémica y las dificultades por supuesto hay pocas peleas tan duras como la del agua pero en cuanto a adaptación y resiliencia tenemos mucho por hacer todavía en la planificación hidrológica y las instituciones las instituciones porque seguimos con instituciones del siglo XX totalmente en fin orientados a otra forma de política cuando lo que toca de verdad es otra política hidrológica totalmente distinta se aprobó justo ayer los reglamentos de la nueva política agraria comunitaria y el Ministerio de Agricultura y Pesca en este país está a punto esperamos de sacar a consulta pública su plan estratégico para esa nueva PAC y a pesar de la ciencia el tribunal de cuentas y muchísima presión social todavía tenemos una PAC que es más bien continuista demasiado productivista en el sentido malo para el clima por muchos insumos y muchos procesos que se derivan en muchas excesivas y por mencionar una cuestión que nos ocupa mucho y luego cerrar con otra con otra todavía sigue preocupándonos el tema del desarrollo muy necesario de las energías renovables pero sin los instrumentos territoriales adecuados para ordenar ese desarrollo que necesariamente tiene que ser rápido pero pero me parece que a nivel autonómico y municipal todavía estamos llegando a una realidad urgente pero llegando un poco tarde y está provocando muchos problemas en el territorio y también hay que mirarnos un poco en el espejo en cuanto a la participación pública y implicación de las comunidades locales en estas grandes apuestas estos grandes desarrollos sean a nivel estratégico país o a nivel estrategia comercial y eso me lleva a la última reflexión que es un tema que me me alegro mucho de escucharlo en la COP que es la transición rural justa que de momento y con razón el proceso de transición justa se ha centrado en los sectores en este país más implicados en la descarbonización pero también es verdad que en muchos sitios donde acaba la mina empieza el Prado y las últimas siglas del ministerio donde trabaja Valvenera que muchas veces no se pronuncian siquiera del reto demográfico tenemos un medio rural enormemente vulnerable al campo climático y a sus impactos pero también con un papel imprescindible imprescindible en cuanto a adaptación en cuanto a seguir suministrando alimentos y agua y materias primas y como sumideros como también mencionaba antes y con eso creo que eso ya es suficiente Muchísimas gracias David nos acompañan Valvanera Eular y la directora de la Oficina Española de Cambio Climático y Joaquín Nieto muchísimas gracias a ambos por vuestra participación en el caso de Joaquín superando problemas domésticos y en el caso de Valvanera pues porque tenía una agenda muy complicada el día de hoy cuando yo empezaba decía que agradecía también a todas esas personas muchas veces sin el suficiente reconocimiento porque el índice de gratitud que no se publica en medios internacionales masivos está bajando y la gente agradece menos pero yo decía que había que agradecer a todas esas personas dentro de los negociadores de los gobiernos dentro de las empresas de las ONG de los sindicatos que estaban trabajando empujando intentando resolver escollos para lograr los mejores acuerdos entonces Valvanera desde luego era una de esas personas Valvanera y Joaquín hemos discutido de una valoración luces y sombras de la COP sería un punto el otro punto es y después de la COP en España ¿qué? y el tercer punto lo digo porque ya estamos en este tercero también es ¿y qué debería hacer España barra la Unión Europea en este nuevo contexto en esta gobernanza climática entonces Valvanera cuando quieras y te puedes referir a estos tres y luego Joaquín muchas gracias Víctor y muchas gracias por la invitación ya siento llegar tarde vengo de la agenda azul ahora vamos a la agenda verde vengo de la agenda azul así que pasamos a la agenda verde que las dos están interrelacionadas yo me he perdido la valoración de la COP pero aquí y como como sé que 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 conocéis bien el trabajo que hacemos desde el ministerio me vais a permitir probablemente ser un poco disruptiva ¿no? frente a lo que hemos escuchado en la prensa probablemente lo que hayáis dicho y demás yo creo que esta COP hay que valorarla de forma positiva o sea es una COP que llegaba en un en una crisis existencial por reducirlo ¿no? crisis sanitaria crisis climática crisis del sistema financiero y evidentemente ¿no? una agenda de desigualdad cada vez más grande ¿no? con los países vulnerables que acuden a las sesiones de Naciones Unidas con lo cual es la primera vez que nos sentamos en la mesa multilateral para intentar responder a estas crisis que son todas crisis interrelacionadas y donde evidentemente el cambio climático sirve ¿no? de acelerador de cada una de cada una de ellas si lo analizas desde esa perspectiva cuando tú sales de la COP sí que reconoces que el espacio multilateral ha avanzado en la buena dirección ha avanzado las señales que son necesarias evidentemente y comparto que muchas de ellas nos hubiesen gustado que fuesen más potentes como siempre pero no me parece no me parece un mensaje positivo hacia la ciudadanía decir que el foro multilateral no funciona cuando se le necesita más que nunca lo cual yo creo que eso hay que ponerlo encima de la mesa y por qué digo cuando se necesita más que nunca porque de esta COP que se esperaba porque es una COP tan importante porque era un punto de inflexión entre la letra del acuerdo de París y la primera revisión a ver dónde estábamos en política climática nacional todos los países y como bien decía David lo que ha pasado en España ha pasado en la Unión Europea o sea desde París hasta esta época la agenda climática ha cogido un espacio espectacular y la agenda verde y buena prueba de ello es que cuando salimos el primer mes los tres primeros meses con los planes de recuperación de la pandemia nadie nadie califica de forma diferente que no sea una agenda verde cuál es la agenda de desarrollo es una agenda verde con lo cual eso es valor también y reconocimiento a toda la comunidad que trabajamos en política de transición energética y en política económica y hay veces que no nos lo reconocemos lo suficiente o que no somos capaces de explicarlo evidentemente las brechas del 1.5 las brechas de los 100.000 millones están encima de la mesa y no ayudan a trasladar este mensaje a la ciudadanía pero insisto creo que que la respuesta que ha dado Glasgow reconociendo además que estas brechas existen que es un ejercicio sincero de todos los países evidentemente nadie puso encima de la mesa que no quería ver en la decisión de la COP que no se alcanza el tal y medio y que no se alcanza los 100.000 millones sí que se puso encima de la mesa un plan mucho más concreto es decir no nos quedamos en no cumplimos qué vamos a hacer sino no cumplimos qué vamos a hacer en los próximos años ya no a 2050 la neutralidad climática que no ha sido parte del debate en esta COP sino qué vamos a hacer de aquí al año 2030 qué responsabilidad tenemos cada uno y en esa agenda concreta como bien sabéis todos los que trabajáis en estos temas el ir acotando o atornillando tanto marcos temporales como cuantificando objetivos es un logro inmenso o sea el decir y el actualizar los dos grados al 1.5 o sea en París nos tiramos 15 días sin dormir para conseguir que se pusiesen los dos grados y trabajaremos para el 1.5 seis años después los impactos que estamos viviendo con una temperatura 1,1 ya no dejan margen a nadie para cuestionarse si el objetivo es el grado y medio y no los dos grados eso es la decisión de la COP de Glasgow vamos al grado y medio porque los impactos serán menores y porque queremos salvaguardar seguridad climática y comunidades vulnerables además eso te dice que en el año 2030 tienes que estar en un 45% reducción de emisiones de gases de efecto en verdadero nunca habíamos conseguido cuantificar en términos de reducción de emisiones los objetivos globales de países y encima tiene la primicia del tema tabú que hasta hemos estado 30 años callados todos sabemos cuáles son los causantes del cambio climático y nunca lo habíamos puesto encima de la mesa con lo cual la señal fin de carbón fin de subsidios a combustibles fósiles es decir la financiación ya no va a ir por ahí aunque el lenguaje evidentemente se rebajó en las últimas horas la señal es súper potente o sea es trayectoria nueva económica hacia un objetivo que es ambiental que es climático y que es energético la COP nunca te va a decir tú España tú Andalucía qué tienes que hacer o sea la COP te da la gobernanza global que insisto creo que está muy bien dirigida en estas decisiones que hemos al cabo de Glasgow y luego evidentemente tú como país responsable y que has ratificado el acuerdo de París tienes que hacer tu parte justa del acuerdo eso me lleva a la siguiente a la siguiente pregunta no valoro adaptación y financiación porque son temas menos tangibles pero también sobre todo la agenda de adaptación y de pérdidas y daños yo creo que ocupó el espacio que me decía y aparte que sabemos que hay países que no tienen que reducir las emisiones sino que tienen que adaptarse tienen que ser más resilientes y la economía tiene que ir a ese nicho y bueno y la gobernanza que se empezó que se empezó en Madrid de manera más innovadora de integrar esa agenda de acción global de integrar a nuevos ministros a nuevos sectores y a nuevas instituciones en Glasgow también es innovador como lo recogen en los textos apuntan directamente las instituciones financieras públicas las multilaterales tienen que integrar la vulnerabilidad del cambio climático y tienen que redirigirse hacia unos objetivos cierto que es acuerdo de París pero ya tiene nombre y apellidos con lo cual se amplía más allá de los gobiernos se recoge a los sectores y a los agentes que realmente no pueden provocar ese cambio y David estará contento porque hemos dado también un paso significativo en cuanto a término de redacción de océanos y de biodiversidad que yo creo que es otro de los pilares claves ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que emprender? yo creo que cuando decimos que no se cumplen las expectativas cuando miramos los números y vemos que en el año 2030 con los compromisos o con los planes de reducción que hay encima de la mesa estamos un 13,7% por encima de las emisiones del año 2010 pues todo parece que es bla 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 como nos decía nuestra amiga Greta pero realmente cuando analizas cada uno de los países te das cuenta que si las grandes economías o los grandes emisores no son capaces de hacer un pic de las emisiones en los próximos años por mucho esfuerzo que pongamos los demás encima de la mesa la foto general va a ser complicada de cambiar clima y convención de cambio climático siempre es un poco anticipo de la geopolítica mundial y de cómo están las relaciones y claramente se visualiza que hay muchos países que quieren acelerar la ambición y que quieren avanzar la Unión Europea ha puesto un 55 encima de la mesa con propuesta normativa o sea con reglamentos directivas para cumplirlo que vamos a ir como digo atornillando la ambición porque tenemos esa obligación en la ley de cambio climático de ir revisando continuamente los países que reconociendo que hay que avanzar y acelerar no ponen encima de la mesa las medidas necesarias hablo G20 os hablo del contexto del contexto G20 y luego evidentemente la realidad de los países vulnerables que tienen una agenda cada vez más fastidiada en cuanto a espacio fiscal y en cuanto a impactos y gastos que supone todo el cambio climático y que yo creo que llegará un momento que esto se va a judicializar o sea que vamos a tener demandas potentes de países como los pequeños estados insulares porque las acciones esta es la otra cara de la versión positiva que contaba antes de cuando aterriza esa acción pues todavía el mundo no camina con la aceleración y con la normativa y con la regulación que es necesaria con lo cual todavía evidentemente quedan muchísimas piezas que encajar a nivel de ambición y de acelerar acción en los diferentes países España y la Unión Europea como digo están en medio de la negociación del paquete del 55% había también cierto temor a que esto nos distrajese un poco de ambición en la COP no ha sido así porque realmente la contestación al paquete es baja lo que sí que hay que o sea la contestación al 55% en la Unión Europea no existe todos los países van a trabajar para conseguir ese 55% reducción de emisiones sí que es cierto que las diferentes agendas sobre todo las más potentes la energética y la de transportes van a exigir mayor ambición y no podemos ocultar la realidad porque si no el 55% no se va a cumplir con lo cual yo creo que los siguientes pasos en Europa es acelerar ese paquete es acelerar la negociación del paquete del 55% y también es acelerar la transposición de todas esas directivas luego a los diferentes estados en los diferentes estados estados miembros nuestro marrima y el plan nacional tanto adaptación como integración recogen toda necesidad de revisar como desarrollo social sabéis lo importante que es para España el no olvidarse que la política económica y la política ambiental tiene sobre todo un importante componente social y que si no responde a los objetivos sociales no estaremos haciendo bien nuestro trabajo esto se ha visto en cómo hemos repartido los fondos de recuperación con un 40% destinado a política climática y de transición justa y un 100% destinado a no daño ambiental con lo cual la reconducción práctica en términos de financiación es coherente con la voluntad política con el marco regulatorio que tenemos y con la forma que tenemos que debemos trabajar en las diferentes administraciones dicho lo cual la tarea es ardua dicho lo cual el poner en marcha todo el el Fit for 55 va a necesitar del apoyo de todos los departamentos sectoriales va a necesitar también del apoyo del sector privado y sector financiero y sobre todo va a necesitar también de un apoyo de la sociedad yo cuando digo que la COP es positiva hay una parte también yo creo de de divulgación en positivo y en esperanza no en preocupación si si decimos que esto no sirve es una forma de negacionismo si nada sirve que estamos haciendo en los diferentes niveles o en las diferentes responsabilidades que tenemos sin ser sin ser sin darnos ponernos medallas hay que decir esto sirve es buena dirección pero evidentemente se necesita hacer mucho más y necesitamos de vuestro apoyo o sea necesitamos de ciudadanos españoles que ya sabemos que están concienciados que ya sabemos que el cambio climático son conscientes que lo que lo que lo genera el ser humano pues necesitamos también de ciudadanos que apoyen políticas públicas no ambiciosas y que entiendan cuáles son los desajustes que se pueden producir ahora mismo con ciertas políticas porque el acompañamiento y la anticipación que se está poniendo encima de la mesa por parte del gobierno español es la trayectoria y es la buena la buena la buena decisión yo creo para no solamente avanzar en reducción de emisiones y adaptación sino sobre todo como decíamos para avanzar en reindustrialización en nichos nuevos de trabajo y en generar progreso y bienestar no sé si me he ido mucho y no sé si contestan las últimas no, no, no muy bien muy bien Valvanera por ese grito a la COP27 me preguntabas yo creo que la COP27 va a ser otra vez la prueba del algodón o sea otra vez nos van a volver a pasar el filtro de ustedes dónde están o sea ustedes que venían con todas sus buenas intenciones como digo con esos textos que yo valoro en positivo pues lo mismo cuando miras en el terreno dónde está cada uno y cómo va a ser una COP yo creo aparte evidentemente con un marcado carácter africano donde la agenda de financiación y adaptación va a ser fundamental y donde creo que España como país mediterráneo el presidente del gobierno va ya la semana que viene a Egipto y va a hablar qué formas podemos tener de colaboración con estos países y yo creo que ahí la agenda de adaptación cobra mucha importancia infraestructuras resilientes concienciación todos los temas que tenemos de salud de agricultura puede ser una agenda potente para potenciar con ellos para trabajar con ellos Muchísimas gracias Balvanera por ese grito en defensa de la gobernanza multilateral de la causa climática yo creo que muchas veces la gente no es consciente de que si tiramos esa gobernanza multilateral ¿qué queda? ¿queda páramo? queda vacío y queda un espacio extraordinariamente bueno para que los que no quieren que esto avance pues no tengan ni siquiera que examinarse para nada o sea que yo creo que todos estamos muy de acuerdo con que una cosa es criticar las insuficiencias y otra cosa es arrumbar la gobernanza climática que la necesitamos como tú has dicho en tu intervención más que nunca yo había prometido acabar hay media pero es verdad que los incidentes que hemos tenido y tal entonces Joaquín cuando quieras en ese balance un poco triple un poco valoración de la COP que hacer en España que hacer un poco globalmente lo más sintético que puedas lo más sintético buenos días muchas gracias sí he tenido un percance bueno un conato de incendio o sea no me he quedado sin casa pues no sé de puro churro pero se ha quedado todo lleno de cenizas limpiando en fin un desastre un desastre bastante bastante fastidioso aunque afortunadamente pues no me he quedado sin casa bueno es es complejo hacer balance de la de la COP de Glasgow por varias razones la primera porque las expectativas sobre esa COP eran más exigentes por ejemplo que las que había sobre la COP 25 de Madrid precisamente la COP 25 lo que deja son abiertas una serie de cuestiones de artículo 6 o toda la organización del comercio de emisiones a nivel mundial que es necesario que es imprescindible avanzar ahí ya toca ya toca hacerlo y dar pasos importantes y se había dejado orientado porque la COP 25 no se había resuelto o la cuestión de la financiación ya vamos tarde porque la financiación hace muchos años que ya el compromiso de los 100.000 millones de dólares era a partir de 2020 y ha llegado 2020 y los 100.000 millones de dólares de apoyo no están y lógicamente se esperaba que que Glasgow pudiera un avance mucho más claro en fin y como no pues la ambición o lo que decimos los compromisos deben estar a la altura de esa necesidad de reducir para evitar las emisiones y las concentraciones de gases en la atmósfera para evitar de todas todas un incremento superior a dos grados y tratar de que se quede en un y medio teniendo en cuenta que estamos en 1,1 el propio secretario general de Naciones Unidas inauguró la cumbre con una visión muy cruda sobre la realidad climática sobre cómo va avanzando el calentamiento global las concentraciones y las tendencias que no están respondiendo a la necesidad de evitar ese cambio climático catastrófico en ese sentido es comprensible que haya habido mucha gente que haya dicho pues que que la cumbre de Glasgow la ha decepcionado porque no ha resuelto la ambición no está resuelta no está resuelta la financiación con claridad no está resuelto el comercio en fin y digan pues pues haya habido decepción y es comprensible y hay que entenderlo visto desde otra perspectiva que es visto desde la agenda climática en su conjunto el momento de Glasgow no era un momento cualquiera la anterior cumbre se había celebrado antes de la pandemia y estaba por ver qué iba a pasar después de la pandemia si después de todo ese ese shock mundial y tan inesperado y tan novedoso que se ha vivido si la agenda climática iba a estar donde la había dejado la situación anterior o iba a quedar reforzada y realmente la agenda climática salió reforzada si miramos los programas de recuperación económica después de la pandemia son programas orientados hacia una recuperación verde clarísimamente y esto es muy importante esto trasciende el paso y hay que verlo así desgraciadamente es porque el problema es muy serio tan serio que no se puede dejar de percibirlo y por lo tanto pues cualquier reorientación de las economías se quiere aprovechar para que sea una reorientación verde y haga efecto al cambio ocupativo había otro desafío a responder que era en qué medida la influencia ideológica y política de la extrema derecha en todo el mundo y el retroceso de determinados valores digamos de progreso llamamos de alguna manera que se habían afianzado en todo el mundo y que incluso se habían afianzado en la comunidad internacional con la adopción de la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible si el cuestionamiento que después de 2015 ha venido hacia todos estos valores y entre ellos la necesidad de actuar frente al cambio climático que no solo también se cuestionan los valores de los derechos de las mujeres y la defensa de la igualdad de género también se cuestionan otros valores democráticos si todo esto que está teniendo una influencia real en la sociedad iba a tener también una influencia en retroceso en la agenda climática y afortunadamente la agenda climática resiste no solo resiste sino que incluso en relación a inmediatamente antes de la pandemia la posición de Estados Unidos es una posición de vuelta al multilateralismo en general y vuelta al multilateralismo para hacer frente al cambio climático en particular en esos dos aspectos en fin la agenda climática es decir los esfuerzos multilaterales comunes para poder hacer frente al cambio climático han pasado la situación y están en una perspectiva algo más favorable solo que el ritmo el ritmo del deterioro es más rápido por eso es a la vez se puede ser optimista o a la vez se puede valorar esto positivamente y a la vez subsiste esa frustración bueno ya específicamente yendo al pacto de Glasgow el pacto no resuelve pero mantiene casi todos los planteamientos que había antes y algunos se avanzan más ha comentado ahora lo he oído Balvanera sobre océanos o biodiversidad también si vamos al acuerdo de Lima sobre género en fin se mantiene incluso los hay avances sobre el comercio de emisiones hay avances sobre cómo articular la financiación aunque desplazándolo cosa que es muy grave por las necesidades mundiales en fechas en fin sí que mantiene y se han abierto algunas cuestiones nuevas que aunque no se hayan resuelto bien el hecho de que se hayan abiertas está bien ya no se habla solo de mitigar descarbonizar sino que se ponen nombres y apellidos a aquellas actividades que son las que están haciendo las emisiones y aumentando las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera que son los combustibles fósiles y era normal que se armara un gran relo alrededor de un planteamiento que cuestione los combustibles fósiles al fin y al cabo era una cumbre en la que ya señalan los medios el peso de las empresas el peso físico numérico en personas representando las empresas y no todas las empresas sectores emergentes con soluciones climáticas sino muchas sectores que son responsables de las emisiones que tenemos el peso era enorme y muy superior incluso al peso de muchos más que cualquiera de los países que tuviera más delegación y por supuesto el peso específico mayor en presencia y en lobby entonces era normal que surgieran pero el hecho de que se abra la cuestión de los combustibles fósiles se abra la cuestión de las subvenciones indebidas porque se cuestionan mucho las subvenciones a las renovables pero está claro que las subvenciones a los combustibles fósiles siguen siendo muy superiores siguen siendo las más importantes y el abandono de las subvenciones va a ser uno de los asuntos más difíciles va a ser más difícil abandonar las subvenciones que abandonar las propias actividades que abandonar el carbón y abandonar las otras actividades en términos de impacto social y en términos de resistencia social luego también me preocupa que los escenarios que se crean en un escenario en el que no hay transición ecológica ni energética bueno pues los responsables son más fáciles de identificar en un escenario como por ejemplo el que ahora está viviendo Europa donde lo que predomina en las políticas energéticas es la transición cualquier dificultad que aparezca en esa transición se le va a dar la responsabilidad a la transición misma y a los procesos de cambio que se están dando me explico el precio de la luz ¿cuál sería el precio de la luz si no se hubieran adoptado las medidas que se vienen adoptando desde hace años en favor de las renovables y si no se tuviera un parque de renovables importante sería muy superior es más la tendencia va a ser superior si ya lo decíamos con el pico y al pico ya se llegó tras el pico menos recursos petroleros y por lo tanto gasísticos que van indexados a lo petrolero más coste de las extracciones petroleras van a llevar a un aumento muy importante de los costes energéticos la gente no relaciona el coste de la electricidad con el coste de la energía están relacionados y la tendencia precisamente porque el uso de los combustibles fósiles sigue siendo prevalente la tendencia es a un aumento sin embargo la responsabilidad de este aumento se pone en el lugar equivocado y se pone en la transición y se pone a veces incluso en las propias renovables y no lo hacen gente sin influencia sino que lo hacen organizaciones económicas muy potentes sectores económicos muy potentes que lo hacen de manera interesada y eso lo estamos viendo en el transporte lo estamos viendo en el mundo agrícola incluso lo hacen responsables políticos sobre la base de una ignorancia tremenda pero muy mal intencionada de intentar cuestionar precisamente esa transición no se atreven a cuestionar la transición pero sí hay esta esta línea de responsabilizar de los problemas a la transición cuando en realidad la transición es lo que está aportando las soluciones y esto que entre nosotros los que estamos aquí creo que lo tenemos claro no lo tiene clara la ciudadanía ni se está explicando claramente y el esfuerzo debería ser bueno he hecho este esto porque para analizar Glasgow hay que analizarlo teniendo en cuenta también estas otras consideraciones es la agenda climática en su conjunto lo que hay que analizar Glasgow como instrumento ha hecho cosas bien no ha hecho todo lo que tenía que hacer pero ahí está la próxima y tengo que referirme y con esto voy a acabar a un aspecto que sí que ha salido reforzado que es la transición justa la transición justa que es imprescindible para resolver estos asuntos que estamos hablando ha salido reforzada de Glasgow en dos sentidos uno porque está incorporada en el pacto hay un párrafo concreto y bastante bien escrito orientado a facilitar y promover la transición justa en todo el proceso transición justa no sólo desde el punto de vista del empleo que también y que es principal sino transición justa social en su conjunto algo ha dicho David al respecto y tiene toda la razón y con eso concluiré después y la segunda que ha sucedido en Glasgow es el acuerdo en la declaración en favor de la transición justa que han suscrito una serie de países no son todos los países del mundo pero son países muy importantes y que sí marcan la agenda económica y tecnológica del mundo estoy hablando de Estados Unidos estoy hablando del Reino Unido de Canadá de la Unión Europea en su conjunto y de la mayoría de países de la Unión Europea particularmente entre ellos España cosa que es de agradecer y esta declaración de transición justa es muy interesante por sus contenidos no sólo hace suyas las directrices de la OIT son directrices tripartitas para la transición justa sino también se plantea el diálogo social el diálogo social tripartito y el diálogo con la sociedad como el mecanismo fundamental para resolver estos asuntos de la transición que son las claves que permitirán resolverlo en ese sentido creo que hay un avance la cuestión de la transición justa en agenda tanto a nivel internacional como para España es no limitarla a la energía eléctrica no limitarla a los sectores del carbón y de las térmicas de carbón había que empezar por ahí y se ha empezado y se ha empezado bien porque si no son cosas declarativas o sea si no resuelves los primeros problemas que tienes encima que hay que cerrar las minas que hay que cerrar las térmicas de carbón y que hay que dar respuesta a las personas que se ven involucradas se ven afectadas por el cierre de las minas o a los territorios que se ven involucrados por el cierre de la mina la térmica y todo lo demás que suelen ser territorios de lo que se está viniendo a llamar la España vaciada y territorios con muchas dificultades de desarrollo espontáneo si no se responde a eso todo lo demás que se diga de transición justa es palabrería y ahí no ha habido palabrería hay habido medidas 14 convenios de transición justa en 14 territorios y yo creo que eso se está haciendo bastante bien con dificultades como todo en la vida pero bastante bien la cuestión es que las transiciones han empezado y van a empezar en otros muchos sectores tienen que empezar en el sector del transporte tienen que empezar en la vivienda tienen que empezar en el automóvil o ya han empezado en el automóvil en fin en la agricultura es claro cualquier programa de adaptación un poco responsable tiene que llevar a conclusión una transformación en la manera de producir los alimentos en la agricultura y en la ganadería enorme enorme y ahí la transición justa ni está ni se le espera y eso es un problema que habrá que abordar porque habrá que plantearse una visión más general respecto a transición justa hemos aprendido cómo hacerla en los sectores críticos bien eso significa que se puede hacer pero habrá que aprender cómo hacerla en el conjunto de los sectores y en ese sentido Glasgow la pista que ha dado ha sido la pista positiva ahí lo dejo muchísimas gracias Joaquín y Balvanera habéis incrementado el índice de esperanza antes hablaba del índice de gratitud habéis incrementado el índice de Balvanera que es muy necesario os pediría 30 segundos a cada uno con un último mensaje a esa comunidad de constructores de la economía neutra en carbono que hay en España que está en la trinchera de la administración pública en la trinchera de las empresas en la trinchera de las ONGs en las ciudades en muchos lugares un último mensaje dirigido a esa comunidad quiero decir ¿qué le diréis? ¿qué mensaje lanzaríais? David por ejemplo 30 segundos Sí, estoy mirando un par de apuntes y yo diría tres cosas y muy breves mirar ya qué agenda va a tener la presidencia española de la Unión Europea en la segunda mitad de 2023 que va a ser un periodo muy muy importante para la gente climática ¿dónde está el acuerdo de asociación y los fondos FEDER? hemos hablado mucho mucho del fondo de recuperación pero tenemos un marco financiero europeo que sigue en marcha entonces el gran de nuevo le ha hecho sombra un poco pero ese es un marco muy importante también que debería ir dirigido a esta transición y muchos nos encantaría tener la posibilidad de escuchar la posición del gobierno español ante la reforma Fit for 55 en el parlamento y en otros foros David has aprovechado para preguntar al gobierno bueno ver Lara tu mensaje me tengo que unir a David sobre la demanda de información sobre la posición sobre el paquete Fit for 55 creo que también es importante resaltar que si bien la unión europea en cuanto a los paquetes de recuperación y resiliencia si asignan dentro de la facilidad de un 37% por lo menos a esa transición verde pero esto no es así a lo largo y ancho del planeta y mi pregunta sería si desde España y desde la Unión Europea se puede proponer un Next Generation Earth de tal manera que todas las recuperaciones por llegar estén alineadas con un modelo de desarrollo de emisiones netas nulas y por último resaltar que el foro y el espacio que nos da la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y los acuerdos que tenemos es el foro fundamental para avanzar de una manera inclusiva y definitiva hacia este futuro bajo en carbono muchas gracias Joaquín el hombre que resiliente a los incendios y muchísimas gracias por a pesar de todo haber venido como como no he hablado mucho del tema de ambiciones asunto clave y por referirme solo a España creo que habría que dar una vuelta a los compromisos españoles ha pasado tiempo de cuando se hizo el primer esfuerzo con el PENIEC y ha habido la pandemia en fin ha habido después el programa de recuperación europeo el S-Generation con nuevas inversiones creo que hay un escenario nuevo que aconsejaría hacer una revisión también está pendiente una revisión no me acuerdo cuando llega pero creo que llega ya había una revisión pendiente en dos años me parece decía la ley pues estará a llegar la revisión que se empiece a pensar en serio en la revisión y a intentar buscar un un acuerdo o la mayor parte de acuerdo que se pueda en esa revisión porque esa es una herida que está ahí y que y que si se pudiera suturar un poco estaría bien y además creo que el esfuerzo de ambición que las condiciones para un mayor esfuerzo de ambición están dadas es mejor situación la que hay ahora que la que había hace dos años entonces vamos a ver si se puede hacer esta esta revisión o adelantar esta revisión buscando que cuando se haga se hagan las mejores condiciones sin hacernos trampas en el solitario por supuesto es muy fácil dar una cifra y luego saber que esa cifra si no tomas otras medidas no se van a alcanzar digo precisamente uno de los debates y una de las cosas que hace que la cifra esté ahí donde está tan constreñida es porque hay una coherencia entre la cifra y lo que realmente las medidas que se adoptan van a dar de sí entonces este sería mi consejo muy bien muchísimas gracias Balvanera bueno yo no sé si me tengo que adaptar a los 30 segundos voy a contestar a todo lo que como nadie los ha cumplido yo tenía otro tipo de mensaje pero ya que todo ha ido dirigido y todo de forma muy constructiva sabes uno la ley de cambio climático dice que una de cada tres tonedades tiene que salir del sistema equitativamente respecto a otros países es el objetivo más ambicioso de toda la Unión Europea además decimos que lo vamos a revisar en dos años y cada una de las políticas y medidas que están en el PENIEC Joaquín tienen un estudio de impacto social importante o sea no es falta de ambición climática sino que hay que encajar todas las piezas del puzzle hay que mirar donde el objetivo ambiental genera empleo no destrucción de empleo genera bienestar genera progreso y eso será en el año 23 pero bueno que cuando los números no son comparables sino que hay que verlos en el espectro general una de cada tres tonedades tiene que salir del sistema es de los objetivos más ambiciosos que hay encima de la mesa la Unión Europea más ambicioso que muchos países que están muy por delante de nosotros en poderío económico por resumirlo de alguna manera además esa ley pone de manifiesto claramente y anticipa todo lo que hemos firmado en Glasgow o sea nuestra ley ya decía que no a subsidios de combustibles fósiles hay un grupo ya montado en la administración para descarbonizar nuestra cartera de inversión llevamos sin financiar carbón fuera de nuestras fronteras ya sabéis cuáles son los datos hemos podido cerrar el 90 con paz social y hay que seguir trabajando pero fuera de nuestro país ni AECID ni los fondos FIEM ni CESTE financian carbón ya desde el año 2020 que fue el primer compromiso de ese grupo de descarbonización de las inversiones públicas y ahora estamos trabajando para el resto de inversiones en el 2022 con lo cual adelantamos incluso calendarios y vamos por delante de muchos de los temas es cierto que los desarrollos reglamentarios de la ley son 32 y que hay que acelerarlos y hay que ponerlos en marcha para que a lo mejor se entienda lo que significa esa ley en términos prácticos también tiene un objeto un artículo en el que ya se está avanzando mucho y que es clave que es reverdecer los presupuestos verdes es decir hacer una foto clara de dónde está el dinero de las partidas presupuestarias y cómo impacta con los indicadores que ya tenemos de taxonomía y del principio de no harm en la política climática que ese ejercicio Lara yo creo que va a ayudar eso ya tiene que ser una constante en todas las legislaturas a saber cuál es el impacto de las finanzas y además está cuantificado tenemos que poner el mismo dinero es decir nuestros presupuestos generales nuestra contratación pública tiene que cumplir el mismo porcentaje que el fondo que los fondos que el marco plurianual de la Unión Europea es decir tenemos que estar totalmente alineados y cuantificados y si no salga en la foto con lo cual yo creo que los cambios de ADN y estructuras y normas que son necesarios para dar respuesta a lo que tenemos por delante están en gran parte recogidos en la ley de cambio climático y mejoraremos todo aquello evidentemente que sea necesario y sí nos comprometimos a revisar ese objetivo en el 23 y se revisará evidentemente en el año 23 que también es petición nos adelantamos unos meses pero es petición también de la UE a todos los países que forman parte del Fit for 55 y luego yo mis mensajes eran a lo mejor un poco más unos deseos el deseo de que todos seamos sinceros y que cuando hablamos de ser coherentes o cuando hablamos de reconducir realmente lo hagamos cada uno dentro de nuestras responsabilidades también creo que es importante que seamos que seamos divulgadores climáticos en positivo no solamente tratando el objetivo el objetivo el objetivo que nos ocupa a todos que es el objetivo ambiental sino pues como se forma la asamblea como se forman los diferentes grupos y como hacemos en la prensa concienciar de esa necesidad de cambio en nuestros hábitos cotidianos que muchas veces es muy difícil y de presión evidentemente a las administraciones públicas de las medidas que como anunciaba Joaquín van a ser necesarias en todos los sectores de la economía no solamente en unos pocos y más mirando donde están los sectores españoles pero cuando hablo de ser coherentes hablo de ser coherentes de manera inmediata hablo cuando decimos no queremos combustibles fósiles no podemos apoyar vehículos de combustión fósil aunque sean 35 ni tampoco camiones ni tampoco autobuses un largo etcétera con lo cual tenemos que trabajar en esa agenda que es más cercana a todos nosotros que son nuestros día a día cómo te calientas cómo te mueves cómo conduces y evidentemente esa llamada de avanzar más rápido en las administraciones que es importantísima y que cojo el guante encantada y que agradezco mucho que todos estemos remando en la misma dirección porque eso es lo que realmente no provocará que veamos en el corto plazo las acciones que todos queremos ver reflejadas muchísimas gracias a los panelistas yo prometí al principio que era muy buena gente y a la vista está ¿no? muchísimas gracias a los asistentes yo algunos los conocía y han estado interviniendo y aportando también documentos y criterios en el chat ¿no? los documentos del chat la gente que los que se han aportado en el chat pues si no lo ha clicado bien los demanda y se lo enviamos ¿no? y acabar con una participación excepcional Virgilio escritor como sabéis latino desde hace ya mucho tiempo me ha mandado un mensaje para apoyar el discurso esperanzador de Balvanera la directora ¿no? y la cita que me envía Virgilio es que tu estado de ánimo es tu destino entonces yo creo que Virgilio lo que nos quiere decir en este tema es que tenemos que también ser gestores de esperanza porque la esperanza está muy conectada con la voluntad y necesitamos una voluntad enorme para construir esta transición o sea que Virgilio si yo decía que teníamos un panel excepcional se ha sumado Virgilio y como esto va de una transición larga nos iremos encontrando muchísimas gracias a todos los panelistas los asistentes y a la gente que lo verá más tarde que es la mayoría muchísimas gracias chao chao